La Biblia en el libro de los Salmos, Salmo 73 Gloria al Señor, vamos a estar viendo el libro de los Salmos Salmo 73 Y vamos a leer del Salmo 73 Desde el verso 1 al 3 y dice así la palabra del Señor Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies Por poco resbalaron mis pasos Porque tuve envidia de los arrogantes Viendo la prosperidad de los limpios Oramos Amado Señor, te damos gracia Gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros Por tu Espíritu Santo Que Señor viene y llena nuestro corazón por la luz de tu palabra Para nosotros tu palabra es lámpara para nuestros pies Y es lumbreras a nuestros caminos Mi amado Señor Te rogamos que en esta noche tomes tú el dominio, el control de todas las cosas Reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos En el nombre de Jesús de Nazaret Y abundante gracia nos sea dada en esta noche Para participar de tu palabra Envía tu palabra En el poder de tu fuerza Y el hombre interior Señor Sea fortalecido en ella Gracias Padre Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo Amén y Amén Tomamos asiento Gloria al Señor Por eso decimos que tenemos la necesidad nosotros de orar Por los que están en la iglesia Por los hermanos que están congregándose Por los hermanos que han dejado de congregarse Ya que nosotros miramos hacia afuera Y parecería ser hermanos que a muchos piensan así Que en el mundo se están mejor que en la iglesia Y justamente es por eso Al no tener un encuentro con el Señor Al no tener una relación íntima con el Señor Al no conocerlo Parecería ser que en el mundo es mejor En el mundo vos podés hacer lo que querés Si querés tomar, tomás Si querés fumar, fumás Si te querés drogar, drogar Te vas a bailar Te tatuaste Cortá el pelo como vos querés Te ponés la ropa que sí Querés andar de nudo Andá de nudo Lo sentí así Parece como que la libertad Oh maravillosa del mundo Eso es porque justamente Falta esa comunión con el Señor Cuando falta esa comunión con el Señor Entonces nos parece que es mejor lo de afuera El mundo, lo que está afuera Que las cosas que son del Señor Porque falta ese encuentro Por eso necesitamos nosotros orar por ellos Por los hermanos No solamente por los jóvenes Sino por hermanos grandes también Y no solamente hermanos grandes Hermanos viejitos también Y no solo hermanos viejitos Por los niños también Por ellos hay que orar Debemos orar por toda la familia Debemos Nosotros leímos en esta noche Este pasaje donde el salmista Él inicia este verso 1 Diciendo Ciertamente es bueno Dios Para con Israel Para con los limpios de corazón Porque este salmo Fue escrito después Porque en este salmo Él relata un suceso Que le ha ocurrido en particular a él En cuanto a mirar para afuera En cuanto al estar mirando al mundo Parecería ser como que Que es mejor Por eso es mejor estar afuera Que en la casa del Señor Parecería ser que es más divertido Estar afuera Que en la casa del Señor Y parecería ser que es mejor Todo lo que está afuera Que lo que está adentro Él después que él pasó Esta experiencia Que él en el salmo 73 Escribió hermanos Después que él pasó Entonces él escribe Y cuando él inicia Este salmo escribiendo Lo primero que dice Es hermanos Ciertamente es bueno Dios Es bueno Yo era un cabezadura Era tan cabezadura Que me parecía Que había cosas Que estaban mal Que no podía ser así Pero realmente Escribe en el primer verso Bueno es Dios Para con Israel Para con los limpios de corazón Dios es bueno Dios es bueno Mi mente era Que no captaba Que no podía entender Y por qué parecería ser Que Dios me privaba De tantas cosas Pareciera ser Que Dios me privaba Es como que alguien diga Y yo no sé Por qué Dios me priva De pegarme un tiro En la cabeza Si yo me quiero pegar un tiro Pero por qué no me puedo pegar Y por qué Imagínese Por qué no se puede pegar Entonces hay cosas Hay cosas que son así Son como un tiro En la cabeza Que si usted lo hace Hermano Le va a producir un daño Y hay daños Y hay daños Y hay daños que son irreversibles Entonces nosotros tenemos En la iglesia Un hermano Un hermano Que tiene un tatuaje En toda la mano Y siempre lo va a ver Con la manga larga Nunca puede usar manga corta Porque él está tatuado Vino así tatuado Ya del mundo Vino Y muchas veces Hablando con él Me dice Yo me quisiera sacar esto Pero no sé Como me da vergüenza Mostrarlo hermano Estar así Pero yo ya vine así Entonces él ya vino así A la iglesia Ya vino ¿Sabe qué es lo terrible Que los hermanos Que estén en la iglesia Vayan a querer ser Como él De donde él vino Él vino del mundo así Y que los que están adentro Los que conocen La verdad de Dios Ellos quieren agarrar El revólver Y dejarse el tiro En la cabeza Y después que se peguen El tiro en la cabeza Ya es irreversible ¿Cómo se saca El tatuaje ahora De la mano? ¿Cómo se lo saca De la espalda? ¿Cómo se lo saca? Dígame ¿Cómo se lo va a sacar ahora? ¿No ve? ¿Qué? Se va a tener que cortar Un pedazo de piel Para arrancarse El tatuaje Porque hay cosas Que cuando ya se hacen Ya son irreversibles Ya no se pueden volver atrás Hay otra cosa Que usted bueno Hace algo Que no es lo correcto O está mal Usted endereza Deja de hacer eso Listo se acabó Dejó de hacer eso Y todo se terminó Pero y hay cosas Que son irreversibles ya Ya no se pueden volver atrás Ya están hechas Y ahora ¿Cómo la saca? No se pueden sacar No se puede sacar No se puede volver el tiempo atrás Para no hacer lo que ya se hizo Lo que ya se hizo Ya está hecho No se puede volver Entonces parecería ser Como que el Señor Si dice que no te pega un tiro Él es malo Porque en el mundo Todos juegan a la ruleta rusa Rumpa Rumpa ¿Por qué a mí no me quiere dejar Que yo llegue a la ruleta rusa? Porque Dios conoce Mucha gente No se puede volver a la escuela No se puede volver a la ruleta rusa No se puede volver a la ruleta rusa No se puede volver a la ruleta rusa Cuando el fin del maligno es hurtar Matar y destruir Sin embargo Cristo ha venido Para que los hombres tengan vida Y los que están adentro Han gustado de la vida Y cómo van a amar Y querer ahora salir para afuera Cómo los jóvenes Que han conocido el evangelio Desde pequeños Quieren ir a probar Las cosas que son del mundo Que no son buenas Que son dañosas Que son perjudiciales Que son como que Quien agarra un arma Y se le pone en la sien Y se pega un tiro Y cómo quieren ir a probar Aquello que ya nosotros Por el conocimiento que tenemos Sabemos que son malas Que son malas Que son indecentes Que no son decorosas Que no convienen al hombre Hermano Al ser humano No le conviene Es malo Es malo para la salud El que vive bebiendo Y el que vive Hermano Embriagado Es malo para su hígado Es malo para su riñón El que se vive drogando Es malo para su cabeza Su cerebro Hermano El que vive Hermano En adulterio Fornicación Malicia Malidad Siempre produce un daño perjudicial Se dañan los matrimonios Con el adulterio Con la fornicación Se dañan Las vidas De las personas Se van dañando Y parecería ser Que eso es normal Que es normal Total Si todo el mundo Lo hace bien Dice El mundo Pero nosotros No somos del mundo Nosotros hemos sido Rescatados del mundo De una vana manera De vivir A otra manera De vivir Que pertenece Al reino De Dios Un reino Hermano Que es indisoluble Un reino Que es eterno El reino De Dios Nosotros hemos sido Introducidos Justamente A ese lugar Por eso Después que pasó Su suceso El escritor Del salmo Él empezó Escribiendo Y lo primero Que escribe Dice Ciertamente Es bueno Es bueno No sé Que piensa usted Pero Yo pienso Igual que él Es bueno Dios Es bueno Dios Es bueno El Señor Su amor Es maravilloso Es bueno Él dijo así Ciertamente Es bueno Dios Para con Israel Para con Los limpios De corazón En cuanto a mí Casi se deslizaron Mis pies Por poco Resbalaron Mis pasos Porque tuve envidia De los arrogantes Viendo La prosperidad De los limpios Entonces lo que vio Decía Pero si Ellos son felices Y si así Son felices Mira Drogándose Son felices Mira Embregándose Son felices Adulterando Fornicando Son felices Mintiendo Robando Son felices Entonces Es una falsa Ilusión Que el diablo Presenta Como que algo Que está bien Y que con eso Usted va a ser feliz Es como las propagandas De hacer una propaganda De un cigarrillo Y parece que Está todo tranquilo Y él Hace una pitadita Y tira el lujo Y usted mira Ay Cómo me gustaría Estar en este lugar Y hacer la pitadita Y así lo lleva La propaganda Para decirle Como que eso Es hermano Lo tremendo Y usted agarra El cigarrillo Y hace la pitadita Y empieza a toser Por todos lados Porque no está Acostumbrado Entonces ¿Qué es lo que vende? Vende ciertamente Una propaganda Para el diablo El mundo Vende Así vende Y usted mira Parece que son felices Adulterándolo Qué felices Que son Fornicando Qué felices Que son Fumando Embriegándose Qué felices Esa no es la felicidad Esto es algo hermano Que es un sentir Pasajero Porque se va Nosotros no debemos De olvidarnos Que la verdadera felicidad Empieza con fe Con fe Felicidad Con fe Empieza La verdadera felicidad Y todo lo que le pueda Y todo lo que le pueda vender A la vida Pero él dijo Pero él dijo ¿Cómo puede ser? Yo estoy buscando a Dios Tengo esto Tengo lo otro Y esto Tan felices Tan felices El espino Y yo parece que soy una persona infeliz Por eso dice Mis pies casi se deslizaron Porque vi que la prosperidad Me pareció que ellos Estaban viviendo una vida feliz Eso es porque usted no entró En el corazón Ni en la mente de ellos Él luego Él dice Ellos a sus pies Van hacia el resbaladero Tienen un desequilibrio En su mente No hay una ordenación En sus pensamientos ¿Por qué? Porque el hombre fue creado El hombre Cuando Dios ideó Y pensó en el hombre Pensó en el hombre Para que tenga una relación Con Dios Y una relación Con el prójimo Lo creó Y lo formó Así para ser Una familia En todo el mundo Una descendencia Que sea para Dios Para que le alabe Pero al perder el hombre Y la comunión Con Dios Empezó el desequilibrio En su mente El primer desequilibrado Fue Caín ¿Qué hizo en su desequilibrio? Mató a su hermano Lo mató No tuvo misericordia No tuvo piedad En su desequilibrio ¿Qué es lo que le entró Dentro de su corazón? Envidia Así que él se puso envidioso Porque Dios bendecía a Abel Y porque Dios le agradaba La ofrenda de Abel Y porque Abel Era de agrado al Señor Se puso envidioso En vez de decir Abel Decime ¿Cómo ¿Cómo Contenta el corazón del Señor? ¿Cómo lo contenta? Decime que yo quiero hacer como vos Quiero andar como vos Yo también quiero contentar al Señor No Él quiero sacar Lo quiso sacar de al lado Para que él sea Dios solamente Lo mire solamente a él Para eso Entonces lo quiso sacar al lado ¿Y a quién lo llevó a eso? Su desequilibrio El desequilibrio en la mente Al tener ausencia de Dios en su mente Lo llevó como un desequilibrado A matar a Abel Como desequilibrado Se paran en medio de la escuela Con arma en mano Y mata a quien entra Y a quien sale Y después terminan matándolo a él también ¿Cuál es la causa? El desequilibrio El desequilibrio Por eso El salmista Cuando expresa De esto Él dice ¿Sabe qué? Yo mire Estuve a punto Pero un pelito así Un poquito así Dije Yo me hago como uno de ellos Yo me voy a la esquina A tomar con ellos Yo me voy a la esquina A drogarme Yo me voy a robar con ellos Yo me voy a adulterar Fornicar Metiriga Yo me voy Estuve así Así Pero ¿Sabe qué? Él dice el verso 1 Dios es bueno Dios es bueno ¿Sabe qué ocurrió? Le salió al auxilio Dios ¿Cuántas veces a nosotros Nos salió el auxilio Dios? Cuando ya estábamos Un pasito así Ya que parecía Como que ya Y salió Entonces Él dice Dios es bueno Sí Como Dios es bueno Dios es bueno En cuanto a mí Casi se deslizaron Mis pies Por poco Resbalaron Mis pasos Porque tuve envidia De los arrogantes De lo que ellas hacían Tuve envidia Viendo la prosperidad De los impíos Parece como No le deble nada No se enferman nunca No, nunca tienen dolor De muela Nunca tienen dolor De cabeza Su vida es todo Alegría Risa Baile Cha 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 Cumbia Anrolli Y todo Y parece como Que esa es la vida No, no No es la vida esa La vida que el mundo vive No es la vida Que Dios preparó Para el hombre La vida que el mundo vive Es la vida Con que el diablo Llevó al mundo Para que vivan Separados De Dios Para que en esa vida Se produzcan Destrucción Muerte Asesinato Homicidio Para que en esa vida Se produzca dolor Llanto Para que en esa vida Se produzca separación De matrimonio Los matrimonios En lugar de estar unidos Se separen Para que en esa vida Haya a causa Del desequilibrio mental Haya hermano En el mundo Una forma Que le quieran hacer creer Que al hombre Puede ser mujer Y que la mujer Puede ser varón Y los llevan Su desequilibrio mental A decirle Que el hombre Puede casarse Con el hombre Y la mujer Puede casarse Con las mujeres No ese desequilibrio Es donde el mundo Va corriendo Y ese desequilibrio Es justamente Porque están Lejos de Dios Cuando usted lee El libro de Romano Capítulo 1 Usted va a encontrar Ahí como es que Dice que Dios los entregó Cuando Dios entregó Al hombre Hermano Lo entregó En sus tres áreas Espíritu Alma y cuerpo Los entregó Hermano En todo su cuerpo En todas sus áreas Para que cometan Cosas nefandas Cosas feas Cosas horribles Lleguen a lo que dice La Biblia Hombre con hombre Mujer con mujer Que es lo que Usted fíjese Como el diablo Va empujando Para crear Más desequilibrio En la gente Y le lleve al hombre A hacer creer Que puede ser mujer Y la mujer A hacer creer Que puede ser varón Entonces Él dijo así Mis pies casi resbalaron Porque me puse A mirar para afuera Y vi Cómo es que Justamente Ellos Los arrogantes Parecía que eran Los vencedores Los que vencían En todas las cosas Los prósperos Los que nunca Tienen tristeza Si se muere alguien Encima ellos Hacen fiesta Y se ponen contentos No tienen dolor Por nada Parece que esa es La forma de La forma de vivir Por eso leímos Verso 1 Ciertamente Bueno Dios tuvo misericordia Usted cree que Dios no lo vio a él Dios lo vio Cuando él pensaba así Usted cree que Dios no lo vio a usted Dios lo vio Cuando usted pensaba así Pero él es bueno Él sale al encuentro De los que son suyos Por eso dice Ciertamente Es bueno Dios Para con Israel Para con los limpios Él es bueno Él es bueno Cuando parece Que ya nuestros pasos Están hermano A punto de caer Él es bueno Ahí aparece Por eso cuando leemos De este salmo 73 El verso 17 y 18 Dice lo siguiente Hasta que Entrando En el santuario De Dios Comprendí El fin De ellos Ciertamente Los has puesto En deslizaderos En deslizaderos En asolamiento Los hará caer Entonces ¿Hasta cuándo Estuvo así Como que dándole La razón Y que el mundo Tenía razón Y que era mejor Estar fuera de la iglesia Que era mejor Estar hermano Un montón de tiempo Fuera de la iglesia Que adentro de la iglesia ¿Hasta cuándo? Hasta que dice la Biblia Entrando en el santuario De Dios ¿Qué ocurrió Cuando entró En la iglesia? Los ojos De su entendimiento Se abrieron Entonces Pudo ver Pudo ver Pudo ver Hasta que Entrando Entonces ¿Cuándo es que Hermanos Nosotros podemos Ver estas cosas? Cuando entramos A la presencia De Dios Por eso nosotros Necesitamos orar Para que haya una comunión Con el Señor Entre los hermanos Y haya un contacto No solamente Nosotros hermanos Lo hallamos Conocido de oído Como dice De oída Te había oído Dijo Job Pero luego dijo Pero ahora Mis ojos te ven Y ahora Cambia mi visión Porque mientras Se lo conoce Solamente de oído Entonces es de oído Pero cuando usted lo ve La visión cambia Realmente de lo que es Por eso tenemos que orar Para que Dios Hermano Tome los niños Tome los jóvenes Tome los hermanos Tome los ancianos Tome a cada hermano Lo tome en su mano La presencia de Dios Sea fuerte Él se manifiesta en ellos Y ellos Los conozcan Porque cuando tengan Un contacto con Él Hagan contacto Con el Señor Entonces ya no lo van a conocer Solo de oída Lo conozco Porque a mi padre Me dijeron En la iglesia Donde yo nací Me enseñaron Si no Que van a decir Ahora mis ojos Te ven Vive Sé que vive Sé que eres un Dios Vivo Viviente Que estás en todo lado Ahora mis ojos Te ven Necesitamos orar Por ello Necesitamos orar Por ello Por eso es que El salmista En el verso 17 Dice Hasta que entrando Si yo no entraba En el santuario del Señor Iba a seguir pensando así Que yo tenía razón Que esa era la verdadera Manera de vivir Que era mejor estar afuera Que adentro De la congregación Pero él dice Hasta que entrando En el santuario del Señor Comprendí El fin de ello Y luego dice Ciertamente Ahora me doy cuenta Lo has puesto en deslizadero Es decir Su mente Sus pensamientos Tienen un desequilibrio Lo has puesto en deslizadero Tienen un desequilibrio mental Que la única manera De que ese desequilibrio Se vuelva a la normalidad Es acercándose a Dios Porque al estar lejos de Dios El desequilibrio está Pero al entrar En la presencia de Dios Viene un equilibrio En la mente Donde vemos las cosas Como son La verdad De todas las cosas En el desequilibrio No parece bonito Agarra el arma Me pega un tiro Está bien En el desequilibrio Pero cuando usted Entra en el equilibrio ¿Cómo me pega un tiro? No, baja la mano Guarda este revuelve ¿Qué hace con un arma? ¿Qué hace con un arma? Baja, guarda Porque usted Entra en un equilibrio Y se da cuenta Mientras no se da cuenta Parece que lo malo es bueno Cuando entra en el equilibrio Reconoce Lo malo que es lo malo Y lo que en realidad Es bueno Reconoce que La verdad Está en Jesús Y reconoce que Jesús es la verdad Y que el Evangelio Es la verdad Y que las enseñanzas Del Señor Son la verdad Y que son vida A los que han creído Pero para eso Tiene que entrar en cordura En cordura Mientras no entra en cordura Y conoce a Dios De oídas Conoce un Dios lejano Pero cuando sus ojos Le ven Ahora conoce Un Dios cercano Por eso dice ¿Cuándo fue el momento Que él se dio cuenta De esto? Hasta que entrando En el santuario De Dios Comprendí el fin De ello Ahora me doy cuenta Claro Mira ¿A dónde va a ir Un hombre adulto Que vive mirando para acá Tiene su matrimonio Tiene sus hijos Y vive mirando allá Mirando a otras mujeres Mandando mensajitos A otras mujeres Contestando a una mujer A un hombre Teniendo Sendiendo su hogar Su matrimonio Sus hijos ¿A dónde va a ir? ¿No ve que va al deslizadero? Dice Claro No se dan cuenta ¿No ve que van a la destrucción Del matrimonio? Saben que lo que está haciendo Está haciendo mal Saben que lo que está haciendo Hermanos Está yendo A un deslizadero Pero no pueden Son cautivos de eso ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio Entonces ¿Cuándo entra el equilibrio? Cuando tenemos Un contacto con el Señor Cuando no solamente Ya lo conocemos Al Señor de oídas Sino que lo vemos Lo vemos Tenemos contacto con Él Por eso dice Hasta que entrando Y cuando entré Al santuario de Dios Dije Uy Qué loco Lo que yo estaba haciendo Qué locura Lo que hice Qué locura Aquello Entonces ahora Como que se da cuenta Y se da cuenta Del mal Pero ¿Cuándo ocurre eso? Cuando entramos Mientras no entramos Parecería que todo está bien Hasta que entrando En el santuario de Dios Comprendí el fin de ello Ciertamente Lo has puesto En deslizadero En asolamiento Los hará caer Entonces se van deslizando ¿Y a dónde cree que se va? Porque el que se desliza No se desliza para arriba Se desliza para abajo ¿A dónde cree que va? El día que se vaya No sube Baja No vienen los ángeles Lo viene a boca de abajo Para llevarlo a su lugar ¿Por qué? Están puestos en deslizadero Ciertamente Lo has puesto en deslizadero En asolamiento Los hará caer Cuando nosotros leemos El verso 24 De este Salmo 73 El verso 24 Dice el salmista Me has guiado Según tu consejo Ah Estoy seguro Porque me guiaste Yo estaba patinando Y ya estaba Por irme también A hacer lo que yo hace Ni actuar como ellos actúan Y a obrar como ellos obran Y a hablar como ellos hablan Pero vino tu consejo El consejo de tu palabra Ella abrió los ojos De mi entendimiento Mediante el consejo De tu palabra Puedo ver con claridad Todas las cosas Mediante el consejo De tu palabra Ví hacia dónde van Al deslizadero Se van deslizando Están en asolamiento Con el consejo De tu palabra Por eso dice Me has guiado Según tu consejo Me guiaste No solamente me guiaste Para que yo no salga Para que yo no patine Para que yo no me repale Para que yo no me desequilibre Mentalmente Me has guiado Según tu consejo Me guiaste Me guía Y me vas a llevar Hasta el final Y sabe qué Dice Y después Me recibirás en gloria Y al que se va deslizando ¿A quién lo va a recibir? En gloria Esa no lo recibe Sí Se va deslizando para abajo Pero este no Su pie casi se metió En el deslizadero Escuchó el consejo De hoy Gracias Señor Ahora puedo ver Eso están en deslizadero Y ahora yo sé Que cuando yo me vaya Me recibirás en gloria Señor Me recibirás en gloria Verso 25 ¿A quién tengo yo en los cielos Si no a ti? Y fuera de ti Nada deseo ¿Cuándo entró a pensar así? Cuando tuvo el encuentro Con el Señor ¿Cuándo entró a pensar así? Cuando justamente entró En el santuario del Señor Entonces Su pensamiento cambió Su sentido cambió Antes quería Lo que tenía En el mundo afuera Antes quería hacer Lo que hacían Lo que estaban afuera Pero después que él Tuvo ese contacto con Dios Ese encuentro con el Señor Después que él reconoció Que Dios es bueno Entonces él dijo Ahora no, no, no Fuera de ti No quiero nada Fuera del Señor No quiero nada Una pitadita No, no quiero nada Una respiradita No, no quiero nada Una pinchadita No, no quiero nada Vamos No quiero nada Fuera de ti No quiero nada El Señor lo llevó En comunión Perfecta con su Espíritu Por eso decimos Tenemos necesidad De 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 orar por los hermanos La gente que no tiene a Dios No tiene consejo No tiene dirección Y su mente está en un desequilibrio Pero nosotros hemos sido llamados Para que nuestro desequilibrio mental Vuelva en un equilibrio En la comunión con el Señor Y de ahí tener Dios Tener un consejo Y luego a lo que hemos creído Él nos espera en gloria Así que hermanos amados No tengamos envidia de los impíos Si no gozémonos y alegrémonos Con aquellos que sirven al Señor Y seamos nosotros lo que digamos Y yo me alegré Con lo que dijeron A la casa del Señor Amén hermanos ¿Entendemos esto? Si entendemos entonces Nos ponemos de pie Para orar delante del Señor Dios es bueno Su misericordia es para siempre Su presencia acompaña nuestras vidas Y su palabra es lámpara Para nuestros pies Y lumbrera a nuestros caminos Oramos Amado Señor Alabamos tu nombre Te ensalzamos Te damos muchas gracias Porque tú siempre vienes al encuentro A nuestro socorro Pues no permitirás que tus hijos Tus santos vean corrupción Señor Sino que tu palabra Como tu mano sale poderosa Señor para tomarnos Antes que entremos en el deslizadero Tú abres Señor Los ojos de nuestro entendimiento Para que nosotros podamos comprender Todas las cosas Padre gracias Gracias por tu palabra Tu palabra es verdad Tu nombre venga a ser alabado Gracias Señor Amén Y amén ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor Tu misericordia está Más alta que los cielos Tu amor